¡Hola! Pues bueno, ya estamos en febrero, el mes de enero parecía que no se iba a acabar nunca y aún así no he podido grabar un solo vídeo, ni un huequito he tenido, fatal. Y bueno, no he tenido hueco para grabar y casi ni para leer. Pero acumulando los libros que me regalaron por Navidad, pues os traigo un book haul wrap-up y os voy a contar así las poquitas cosas que he podido leer en este mes. Así que nada, empezamos. Mira, primero os voy a contar lo que me autorregalé porque siempre en Navidad me autorregalo unos cuantos libros y uno de ellos fue esta recopilación de cuentos de Andersen con esta ilustración tan bonita porque quería tener sobre todo la pequeña cerillera conmigo porque tengo una versión del cuento en Valladolid pero no tenía ninguna aquí y vi esta recopilación y me pareció muy bonita y estaba muy bien de precio, la verdad. Después me compré Zen el arte de escribir de Ray Bradbury porque me he propuesto este año, como ya empecé el año pasado a escribir algún relato, pues a estudiar un poco sobre escritura y demás. Y nada, esto me lo habían recomendado un montón y me lo compré. Vale, ahora empezamos con los regalos de Navidad. Todos los años con mis amigas hacemos el regalo de Amiga Invisible y bueno, mi Amiga Invisible este año ha acertado de lleno. Porque además es un libro que yo tenía en mi whitelist, pero a ella no se lo había enseñado esta lista y cuando lo vi... ¡Precioso! No le he quitado ni la esta todavía, a ver si lo leo pronto. Es El despertar de las musas de Beatriz Luengo, que como sabéis es una artista que me encanta en todo lo que hace, así que a ver qué tal. Y después, en casa por Navidad, regalo de mi chico, tres libros. Estos sí que son de mi lista. Maravillosos los tres. Empezamos por Silverville de Victoria Álvarez. ¡Qué bonito! Seguimos por los incursores de Marie Norton, que esta es una edición que sacaron en diciembre los de Blackie Books y es que... O sea, aparte de... Es que las ediciones que hace esta editorial son maravillosas y el contenido, las historias también, así que ya os contaré. Y Otros reinos de Richard Matheson, que es mi actual lectura. No me queda nada, espero esta tarde terminarmelo. Seguramente haga una reseña hablando de este libro o haga un vídeo hablando de Richard Matheson en general, porque es uno de mis escritores favoritos y este es su penúltimo libro. Es el último libro que se ha editado aquí en España. Después, bueno, este es un autorregalo que me hice, pero es un autorregalo que yo me hice a mí y a mi hermano a la vez, porque solemos hacer eso en Navidades o en otras circunstancias. Nos compramos dos copias del mismo libro para tenerlos los dos y vi esta maravilla que habían reeditado de Ursula Caleguin, Cat Wins, que es una serie de relatos de gatos voladores que tenía y... Es que este fue mi primera lectura del año y ha sido maravilloso. Mirad, por favor, los gatitos. Son cuentos muy simples que a priori pueden parecer infantiles, pero que esconden detrás mucha metáfora y mucho positivismo hacia el ser diferente. Y, no sé, os lo recomiendo muchísimo. Ha sido genial. Y después mi hermano hizo lo mismo y me compró Cuando Hitler robó El Conejo Rosa de Judith Kerr, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. También me regaló Los Cuentos de los Eternos, que ya había visto el primero y no lo había comprado, pues no sé por qué, porque fui y compré otra cosa. Pero es que, o sea, Mirar a Delirio. Es que me encanta. Esto será lo próximo que lea cuando termine Otros Reinos, me los leeré. Y los dos primeros tomos de The Witcher de los cómics, que yo no sé, no lo sé, lo tengo que investigar, si es una adaptación de los libros directamente o son otras historias, no lo sé. Seguramente aquí atrás lo ponga, pero no lo he leído. Ya os lo comentaré. Y por último, pero no menos importante, que ha sido el primer libro que me he comprado yo de este año, sin contar los que me han regalado en Navidad. Bueno, es un cómic. Pero es que vamos a ver, o sea, es que dejen ya de editar cosas de Bowie, porque es que me lo compro todo, me lo compro todo y lo quiero ya. Señores y señoras. Esta maravilla, ¿vale? O sea, maravilla. O sea, maravilla. ¿Y qué he leído? Pues me he leído Kat Wins, que fue mi primera lectura del año. Y después he leído Mortaja para un ruiseñor de P.D. James, que es la escritora que escribió el famosísimo libro, que después fue llevado a adaptación al cine por Cuarón, hijos de hombres. Esto es una novela negra. Tengo que decir que en algunos momentos me ha resultado un poco lenta, ¿vale? Pero también tengo que decir que hasta el último momento es un poco descubrir quién es el asesino. Y, o sea, me ha engañado, me ha engañado de una manera, o sea, no sabía por dónde iba a ir la cosa. Construye súper bien los personajes, por eso se detiene tanto y a veces puede parecer un poco lenta. Pero lo que hace es construir los personajes a partir de diálogos, de situaciones. Y tengo el de hijos de hombres en la estantería que leeré pronto porque me ha gustado. Ya os digo, aparte de que a lo mejor no es que sea lenta ella, sino que a mí me ha resultado por el momento en el que estaba leyendo. Porque sabéis que enero para mí es un mes bastante mierda por venir de Navidad, rebajas y demás. No tengo la cabeza muy bien, muy fina. No tengo la cabeza muy despejada, entonces pues me cuesta pues por mí misma, ¿vale? Después en digital que la tenía para en Prime, en Amazon Prime. No mamá no, de Verity Vargat. Qué maravilla de lectura, o sea, me ha parecido impresionante. Me ha gustado muchísimo. Este libro me lo recomendó Jenra, bueno lo vi recomendado en uno de sus vídeos que siempre habla muy bien de esta novela. Y me ha gustado muchísimo, gran recomendación. En digital también lo que me compré hace poco ha sido dos recopilaciones de relatos. El del primer premio Ripley, que estaba en digital súper barato. De momento me he leído tres relatos, cuando lo acabe pues ya os comentaré así en general. Y el de Alucinadas. Esos dos que espero leer pronto. Y por último, y no por ello menos importante, como os digo estoy leyendo Otros Reinos, que espero terminar pronto. Y ya os contaré qué tal cuando lo haya terminado. Hasta aquí el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios qué libros os han regalado a vosotros en Reyes, aunque ya parece que haya pasado medio año. Pero así cojo ideas para mi lista de pendientes. Un besito. Adiós.